Hola, mi nombre es Fátima y tu compañera. Hola, mi nombre es Valeria. Hola, mi nombre es Diego Leonardo. Estamos en la robadora presentando aquí nuestras exhibiciones favoritas. Hola, ¿cuál fue tu exhibición favorita? La de los robadores. Y la mía fue la de natural. Valeria, ¿por qué te gusta la natural a ti? Ah, porque está muy chiva. Porque algunas son muy interesantes y otras no tanto. ¿Qué tipo? Hasta luego, que te muestras mi tema para ver. Adiós.